Y si es, es un libro muy chulo porque habla de animales, pero no de animales tipo qué es cada animal, sino qué función cumplen en la granja. Por otro lado, también trabaja el miedo frente a lo desconocido, qué expectativas nos planteamos como niños cuando desconocemos lo que nos va a pasar. Nos gusta mucho y por eso lo tenemos en Bully No Book Box. Además, es un gran proyecto de editorial solidaria para niños en desfavorecidos. Gracias por ver el video.